Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Struper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Astro Train de la línea Earthrise, clase líder de Hasbro Takara. Bueno, ahorita ya no hay distinción entre Hasbro y Takara, se suponga que los están haciendo iguales. Y pues aquí lo tenemos traído directamente desde la primera generación. Y es que muchos hemos estado esperando las actualizaciones de los G1 estilo Classics. Y pues que más que este hermoso, hermosa locomotora con un vagón, que no es de mi total agrado, pero bueno. Pues aquí lo tenemos y vemos ahí los detalles, unas orgugas arriba y abajo. ¿Y por qué arriba y abajo? Bueno, es que también en modo de transbordador se pone hacia abajo. Vamos a quitarlo de aquí un momento. Lo único que me agrada de esta cosa es que puede uno guardar las armas ahí dentro. Pero bueno, vamos a dejarlo por acá, por un momento. Y pues aquí lo tenemos, ¿no? Podemos ver ahí los detalles, bastantes detalles de locomotora que lo hacen semejante al juguete G1. Aquí atrás vemos los propulsores. Muy bonito, muy bonito. Hubiera estado bien que le pintaran detalles de metal, así como hicieron aquí. Si no me equivoco, sí se ven como grisáceos ahí. Hubiera estado muy bien que le metieran ahí un poquito de metal, ¿no? Lo único que no me gusta en modo de locomotora es el frente. Está demasiado pequeño a comparación del resto de la locomotora, del ancho, ¿no? Tal vez de frente no se vea tan mal, pero considero que está demasiado delgada, ¿no? Pero bueno, es lo que nos dio Hasbro y pues está cumpliendo con gran parte de nuestras expectativas, ¿no? El modo vehículo, y voy a abrir la cajita esta con las armas. Voy a quitar nada más una de aquí. Tiene algunos orificios aquí para poner las armas, aquí, acá. Al parecer también aquí, pero este, esta cosa estorba, ¿no? Y no quiero poner en donde no va. Y creo que nada más. Este, bueno, vamos a ponerlo por acá. Y pues está, está muy bien. Tiene un chorro de llantas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Doce llantas en total, en modo locomotora. Lo cual está, pues, bastante agradable, ¿no? Vamos a, vamos a transformarlo en su modo, en el modo de transbordador. Para esto, pues, vamos a separar estas piezas de aquí. Y esto, nos giramos totalmente. Voy a levantar la toma, ya saben que a mí me gusta levantar la toma. Vamos a dejarla ahí mientras, sí. Aquí y ahora. Ahora, algo que me gusta muchísimo es la transformación que está, pues, hagan de cuenta que están transformando el G1, ¿no? Es muy, muy, muy similar. De aquí vamos a, primero vamos a separar el frente. Ahí está. Y de aquí, lo que vamos a hacer es, estas piezas de aquí, vamos a bajarlas hacia adentro. Y estas se contraen. Se contraen. Y aquí vamos a girar hacia adelante. Ahí, así. Teniendo cuidado con esto, porque no me dejaba girar. Este. Y. Aquí todavía no voy a. Creo que tengo que echar hacia atrás estos. No, ahí los voy a dejar. Y. 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 Algo. No está bien. Ahí está. No, si esto se va hacia atrás. Bueno, creo que lo que me está faltando es, primero, ensamblar este, todo lo que es la nariz del vehículo. Ahí está. Y ahora sí, vamos a echarlos hacia atrás estos. Ahí va. Ahí está. Sí, era lo que. Debía ir primero. Bueno, bueno. Aquí, pues, unimos los postes de los lados para que quede bien fijo. Y. De aquí necesitamos. Vamos a hacer esto. Y aquí vamos a levantar estas piezas. Las llevamos hacia atrás. Y este vamos a llevarlo hasta abajo. Y aquí vamos a hacer que embonen. Ahí así. Ahí quedó. Al principio es un poquito problemático hacer que embonen estas piezas aquí y del otro lado. Pero ahí queda. Y ya queda. Disculpen tanto silencio que no expliqué que ir moviendo, pero me concentré más en transformarlo. Bueno, pues, ahí lo tenemos, amigos. Muy bonito. Muy bonito. Muy este. Muy geonero de por acá. De aquí ya no tanto. Se ve medio feo este acabado. Hubiera preferido mil veces que las piezas excesivas de plásticos que no sirven para nada pudieran cubrir esto. Si hicieron con scrap metal esta pieza para poner encima, pudieron haber puesto unas piezas de plástico que fueran semejantes a estos paneles para cubrir todo esto. Pero, bueno, no sé qué piensa Hardbrook de la vida. Pero, bueno, este es lo más cercano al G1 que nos encanta. Y, este, pues, vamos a ver algo con esta plataforma. Hay una... En el instructivo marca que estas cosas pueden girar. Vamos a ver hacia adelante. Se pone así. Este, y el... La nave, pues, se pone de este lado. Eh... No le veo mucho chiste, pero, bueno, es como una plataforma ahí para el vehículo. Eh... De la misma manera en que la... En que la locomotora tiene sus orificios para poner las armas. También en modo... De transbordador tiene... Tiene por dónde, ¿no? Y está... Está bastante bueno. Me gusta, me gusta. Bueno... Eh... La única característica... Eh... Buena... O no tan mala, digamoslo así, de... De esta... Plataforma es que funge de... De... Plataforma de lanzamiento. Ahí lo tenemos. Como les digo, no está mal. Sí... Sí... Sí está agradable. Y, pues, pueden ustedes poner aquí vehículos pequeños, minicons. Eh... O poder usar este, los orificios para meter armas, ¿no? Ya es al gusto del... Del cliente. Bueno, está muy cerca ahí. Eh... Y, pues, bueno... Eh... Como les había comentado hace rato... Uy... De la misma manera en que... De la misma manera en que... De la misma manera en que... La locomotora tiene... Se puede fijar... Digo, no le veo tanto sentido. Ahí está. También tiene orugas aquí abajo y tiene unas llantitas. Y, pues, puede estar así, ¿no? Digo, no es para que esté rodando en el suelo como ferrocarril, sino... Pues, más bien, digamos, este... Como... No sé, un... Pues, ¿qué? Una caja de almacenamiento, ¿no? Una bodega espacial. Pero bueno, es algo que se me ocurre. Bueno, eh... Vamos a... Finalmente a pasar al mejor modo que tiene esta... Esta figura. Créanme que... Me dejó, eh... Con un muy buen sabor de boca. Eh... Y para... Transformarlo, pues, vamos a irnos primero con... Con las piernas. Vamos aquí a separar las piezas estas. De aquí. Eh... Separamos todo lo que es la nariz del vehículo. Aquí ya nada más bajamos. Hasta que haga clic acá arriba. Ahí está. Y de acá vamos a levantar estas piezas. Y tiene unos pequeños postes en esta parte de aquí. Estos postes. Que al girar, pues, se embonan... Por acá. Eh... Vamos a girar de una vez estos. Bajamos. Estas piezas. Voy a subir la toma. Porque si no, no ven como se transforma. Y... Eh... Vamos a separar esto. Y todos estos paneles los vamos a echar hacia abajo. De una vez. Este también. De aquí vamos a bajar. Esto... Lo colapsamos así de esta manera. Bajamos. Y de acá. Vamos a dar vuelta. Giramos. 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 Gira y gira. Y sigue dando vueltas. Y... Ya nada más. Los pies los movemos aquí un poco. Eh... Como me encanta que las figuras tengan esto de los... De los tobillos. Y pues ahí está. Astro Train. En toda su gloria, amigos y amigas. Ah... Eh... Me quedé fascinadísimo con esta figura. Eh... Los colores. La apariencia. Los paneles. Y... Y algo que me sorprendió a primera instancia es el peso. Eh... No es una figura... Eh... Hueca. Bueno, si es hueca, ¿no? Pero... Eh... La gran cantidad de piezas, pues provoca que sea una... Una figura pesadita. No necesita ser un Leader Class. Para estar tan pesada. Es más... Me... Atrevería a pensar que... Más o menos pesa lo mismo que el Ultra Magnus de Combiner Wars. Eh... Y este es un... Este... Un Voyager, ¿no? Es el tamaño de un Voyager, aunque lo vendan como Leader Class. Ya sabemos que... Esta estrategia nueva de Hasbro, ¿no? Eh... Antes de pasar a las armas. Bueno, eso no es gran cosa, ¿no? Estas cosas de aquí se separan. Y... Y vienen a formar algo... No sé. Se me... Están tan grandes que... Se siente como si fueran raquetas. O zapatos especiales para... Para caminar en el... En la... En la nieve. Eh... No le dan... Le dan un poco más de altura. Pero... Pues no es nada relevante, ¿no? Eh... No sé. Eh... Eh... Pienso que están... Están de más. Bueno, vamos a dejarlas un poquito así. En lo que les muestro. Otra característica medio chafa. Eh... Se supone que la caja puesta la abrimos. Y esto lo giramos. Lo mandamos hacia atrás. Y... Eh... Pues aquí podemos... Aquí podemos poner las armas, ¿no? En los... En los orificios que... Que tiene. Vamos a poner una al menos. Y pues sirve para que Astro... Pues pueda guardar aquí sus... Como mochilas, sus accesorios, ¿no? Nada más que está demasiado pesado y las... No sé si solo es mi figura o son... Todas. Pero las rodillas no... Este... No le hacen ningún... Ningún bien. Se va para atrás muy fácilmente. Inclusive sin esta... De repente... Se va hacia atrás, ¿no? Con la manipulación. Eh... Bueno. Vamos a quitar nuestros pies de aquí. Y pues ya por último... Eh... Eh... Las articulaciones. Pues... De no ser por las alas... Girarían de 360 grados. Eh... Bueno. Lo hace así. El antebrazo también. Los puños no los puede girar. Nada más. Hacia adelante y hacia atrás. Pero es parte delante. Esta es la transformación. La cabeza gira en 360. Eh... Tiene... Viene en un ball joint. La cintura. Tiene articulación en la cintura muy bueno. Eh... Las piernas puede levantar. Las rodillas. Bastante bien. Y pues los pies los puede... Mover hacia los lados para... Un mejor apoyo en el suelo, ¿no? Eh... Créanme que... Me quedé muy feliz con esta... Con esta figura. Eh... Y pues ya nada más para dejarlo ahí con... Con las armas. Eh... Vamos a ponerlas por acá. Tiene... Algunos... Orificios para que se vea bien. No las voy a poner todas. Eh... Y es más, estas de acá. Las voy a poner aquí en la espalda. Nada más para que se vea... Decimos este... Que se vea intimidante, ¿no? Ándale. Ahí está. Bien armado. Muy bien. Pues amigos y amigas. Este... Este fue... Eh... Astro Train. De la línea... Earth Rise. Eh... Se lo recomiendo bastante. Está muy bien. Muy bonito. Y pues... Ya nada más va a faltar acá a los lados. Vamos... Metar a... A los otros... Triple Changers. Para ser el equipo de... El equipo... ¿Cómo se llama? El equipo de los tres mosqueteros. Bueno... Eh... Pues... Este fue Trooper. Y este fue... Astro Train. De la línea Earth Rise. De Transformers. La cara de Hasbro. Clase líder. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Tres. 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 ¡Gracias!